Salmo 73 Al menos desde Génesis 3 Y en todo pueblo, en toda cultura Usted lo escucha Pero vamos a enfocar aquí en El Salvador Cuando nosotros vemos Que hay violencia Extorsión, contaminación En nuestro gobierno ¿Qué decimos? ¿Dónde está la justicia? Por lo que parece no hay justicia Pero eso no es un problema Solamente de El Salvador De Centroamérica, Latinoamérica En el hemisfero del occidente Es un problema siempre Donde se encuentran hijos de Adán y Eva ¿Dónde está la justicia? Pues hoy vamos a ver Un salmista Que tuvo la misma pregunta En forma de una queja Y se llama Asaf Pues tú ves que vamos A los salmos, dices Pero yo pensé que David escribió los salmos Pero Algunos salmos no fueron escritos por David Incluso Asaf escribió En el salmo 50 Y se puede ver por contenido en el salmo Que él escribió ese salmo También los salmos 73 al 83 Así que Estemos Siempre hago eso aquí Estemos Corregidos David no escribió todos los salmos Pero es igual palabra de Dios Porque Dios no depende En un cierto Escritor Dios Inspiró a hombres Dice En el Nuevo Testamento Y hablando de dónde está la justicia Asaf tuvo Un problema Muy parecido a nosotros Hoy en día Pero antes de leer el salmo Quiero decir un poco De lo que sabemos de Asaf Si leemos la primera de crónicas 6, 31, 32 y 39 Vemos Dice Y estos son los que David puso Sobre el servicio del canto En la casa del Señor Después de que el arque descansó allí Ministraban con el canto Delante del tabernáculo De la tienda de reunión Hasta que Salomón edificó la casa del Señor En Jerusalén El templo Y servían en su oficio Conforme a su orden Y el hermano de Hermán Asaf Estaba a su mano derecha También en la segunda de crónicas Ahora mirando hacia atrás A los salmos Dice Entonces el rey Ezequías Y los oficiales Ordenaron a los levitas Que cantaron alabanzas al Señor Con las palabras de David Y del vidente Asaf Interesante palabra Vidente Como alguien que ve Vemos que quizás No solamente es salmista Sino algo profético Que tuvo este Señor Y viendo esto Podemos notar Una cosa Sin entrar en el Salmo Si este Señor Que es renombrado Va a quejar de la injusticia Sin Hasta el contexto histórico Nos puede enseñar algo ¿Y qué es eso? Es que Podemos notar Que el problema De la justicia O la injusticia Es universal Y no está limitado A tiempos de escasez Tampoco de niveles Socioeconómicos Porque muchas veces Cuando pensamos En la injusticia Pensamos en una persona Que es muy pobre No tiene nada Muy humilde Y lo han maltratado Pero aquí tenemos Un hombre de renombre Que va a hacer La queja de la injusticia Así que Vemos que es algo Universal En cuanto a los humanos Y porque es importante Notar eso Porque haciendo Programas Para personas De menos recursos Es muy bueno Que la iglesia Las haga Pero eso no es La respuesta A la injusticia Así que Vamos a leer El Salmo 73 Si pueden abrir Sus Biblias Ahora yo estoy leyendo De la Reina Valera 1960 Pero cuando estoy Citando Voy a estar usando La Biblia de las Américas Aquí Ciertamente Es Dios Es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios De corazón En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco resbalaron Mis pies Porque tuve envidia De los arrogantes Vino la prosperidad De los impíos Porque no tienen Congojas Congojas Por su muerte Pues su vigor Su vigor Está entero No pasan Trabajos Como los otros Mortales No son azotados Como los demás hombres Por tanto La soberbia Los corona Y se cubren De vestido Su violencia Los ojos Se salten Se salten De gordura Logran Con creces Los antojos Del corazón Se mofan Y hablan Con maldad De hacer violencia Hablan Con altanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua Pasea la tierra Por eso Dios Hará volver A su pueblo Aquí Y aguas de abundancia Serán extraídas Por ellos Y dicen Cómo sabe Dios Y hay conocimiento En el altísimo He aquí Estos impíos Sin ser turbados Del mundo Alcanzaron riquezas Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y lavado Mis manos En inocencia Pues he sido Azotado Todo el día Y castigado Todas las mañanas Si dijera Yo Hablaré Como ellos He aquí A la generación De tus hijos Engañaría Cuando pensé Para saber esto Fue duro trabajo Para mí Hasta que entrando En el santuario De Dios Comprendí El fin de ellos Ciertamente Los has puesto En deslizaderos En asolamientos Los harás caer Cómo han sido Asolados De repente Perecieron Se consumieron De terrores Como sueño Del que despierta Así Señor Cuando despertares Menospreciarás Su apariencia Se llenó De amargura Mi alma Y en mi corazón Sentía punzadas Tan torpe Era yo Que no entendía Era como una bestia Delante de ti Con todo Yo siempre estuve Contigo Me tomaste De la mano derecha Me has guiado Según tu consejo Y después Me recibirás En gloria ¿A quién tengo En los cielos Sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Mi carne Y mi corazón Desfallecen Más la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Porque he aquí Los que se alejan De ti Perecerán Tú destruirás A todo aquel Que de ti Se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme A Dios Es el bien He puesto a Jehová Señor Mi esperanza Para contar Todas tus obras Vamos a orar Y también En una oración Pedir a Dios Que nos ayude A pasar por todo Este salmo En como 35 minutos Padre Te damos gracias Por este día Te damos gracias Por tu palabra Señor Que siempre vemos Señor Tu palabra Nos exhorta No importa Hace cuántos años Se escribió No importa Incluso El contexto Donde se escribió Si siempre Señor Tienes un mensaje Para nosotros Aún Señor Yo te pido Que abres Nuestras mentes Y corazones Para recibir De tu palabra Y Señor Que tú nos cambies Pero Señor Que nuestro cambio No sea el fin De esto Sino tu gloria Señor Muéstranos A Cristo Aquí En el nombre De Cristo Yo te pido Amén Y amén Pues este salmo Empieza Con lo que se llaman En las películas Escena retrospectiva ¿Qué es eso? Pues cuando ustedes Ven una buena película No voy a decir Que esta es buena película No estoy diciendo Que la vayan a ver Tengamos cuidado Pero Yo estoy seguro Que muchos aquí Han visto esta película ¿Vale? Y en esta película Empieza Con una escena Retrospectiva Y Lo que unos Aprenden en la escuela Para una obra De teatro O para una película Es una manera De genios Empezar así Pero ellos Lo copiaron De la Biblia Porque mucho antes De que estuvieron Escribiendo guiones Para películas Y obras de teatro Esto se escribió Y ustedes ¿Ustedes se acuerdan En esta película De Tom Hanks Forrest Gump? El comienzo De la película Es el final Es el final De la película En el comienzo Y estamos viendo Un contexto No entendemos Lo que está pasando Y él empieza a hablar Y luego El resto de la película Él regresa En la historia Y luego llega Hasta volver A este punto Otra vez En el final Y eso es lo que Estamos viendo En este salmo Él había pasado Por un problema Con su propio pecado Y con sus propias inquietudes Pero él empieza En el salmo Y al final Hey Mira Versículo 1 Ciertamente Dios es bueno Ahora vamos a ver Por qué dice eso Porque él Dudó Si Dios fuera bueno Pero él quiere decir Desde antes Hey Ya terminé Ya pasé Por ese desafío Ya me he arrepentido Y les quiero decir Ciertamente Dios es bueno Incluso Yo quería asegurar Que eso fue Porque a veces Ciertamente Como ciertamente Morirás No es literal Es muriendo Morirás En el hebreo Entonces quería asegurar Que el salmista Puso ciertamente Y si puso ciertamente Así que Antes incluso Entrar en el texto Del resto De lo que pasó Podemos ver algo Sea lo que Le sucedió En el pasado O las dudas Que tuvo Asaf Respecto a Dios Ahora tiene certeza De la bondad de Dios Y esa es la palabra Hebrea que él puso Para ciertamente Seguro Dios es bueno Pero no solamente Dios es bueno Dios es bueno Para con Israel Para con los puros De corazón Eso es muy interesante Y vamos a tener que pasar Un momento aquí Porque él está diciendo Para con Israel Y luego Para con los puros De corazón Eso significa Que él está haciendo Una comparación Entre Israel ¿Qué significa eso ¿Qué significa eso Para el autor? Pues Él está haciendo Por lo que parece Esta comparación Y nosotros Sabemos de Romanos 2 Ahora nosotros En nuestro contexto Porque no es judío El que lo es exteriormente Ni la circuncisión Es la externa En la carne Sino que el judío El que lo es Interiormente La circuncisión Es del corazón Por el espíritu No por la letra La alabanza Del cual no precede Los hombres Sino de Dios Pero porque Él dice Que Israel Es puro de corazón Pues vamos a ver En el mismo texto Que él lo va a responder Él no cree Que toda la nación De Israel Es puro de corazón Aquí Más adelante En el texto Él va a echar Las piedras A israelitas Del pueblo de Dios Que son impíos Así que Él mismo Responde Que él no está Diciendo Los israelitas Por nuestra nacionalidad Somos todos puros De corazón Aleluya Y los demás Son malos Impíos Él está hablando De los puros De corazón Y otra vez Vamos a ver eso Más adelante En el texto Y como Pero nosotros Mirando hacia atrás A través del Nuevo Testamento Mira lo que dice Gálatas 2 15-16 Nosotros judíos Nosotros somos judíos De nacimiento Y no pecadores De entre los gentiles Sin embargo Sabiendo Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Sino mediante La fe en Cristo Jesús También nosotros Hemos creído En el Cristo Jesús Para que seamos Justificados Por la fe en Cristo Y no por las obras De la ley Puesto que por las obras De la ley Nadie será justificado Así que esto Esto no es una nación Que es pura de corazón Esas personas Puras de corazón Así que Dios Es bueno Con los puros De corazón Y esos puros De corazón Vamos a aprender Que esa pureza No está en ellos Sino es algo Forense Es algo Que fue Ellos fueron Justificados Por la fe Y eso se va a desarrollar En el texto Pero antes de ir ahí Número dos Vemos Sea lo que Sea lo que sucedió En el pasado Y mira hermanos Todavía solamente Estamos en la escena Retrospectiva Ni hemos entrado Sea lo que Le sucedió En el pasado Las dudas Que tuvo Hasta respecto a Dios Ahora podemos ver Que tiene certeza De la intención De la bondad De Dios No solamente Dios es bueno Sino Dios es bueno Con los puros De corazón Vemos la intención De la bondad De Dios La bondad De Dios Tiene una intención Con los puros De corazón Pero eso nos va A dejar un problema Un aparente problema Entonces Dios Es malo Con los impíos De corazón Dios es malo En algo No Pero Dios Es bueno Cuando Él Nos salva ¿Verdad? Y Dios es bueno Cuando Él Con el pecador Dios es bueno Pero esto dice Dios es bueno Con Eso habla De bondad Y Él está Ahora enfocando En su bondad Y no es para decir Que nunca muestra Bondad Con el impío De corazón Él está diciendo La razón Que yo quiero Enfatizar esto Es porque yo Acabo de pasar Por una prueba Donde yo estuve Diciendo más o menos A Dios Dios no creo Que eres bueno Con los puros De corazón Yo creo Que tú eres bueno Con los malos Y ahora Él está Enfatizando Que Él Se ha arrepentido Y Él ahora Ve la bondad De Dios Con los puros De corazón Ahora vamos A ya salir De estos primeros Dos versículos Vamos Vamos a volver En el pasado Y ver lo que le sucedió A este Señor En cuanto a mí Porque acaba de decir Dios es bueno Pero en cuanto a mí Mis pies Estuvieron a punto De tropezar Casi Casi Tengamos cuidado En entender esto No dice Casi Tuve Envidia No es como Que casi Iba a pecar No Yo pequé Tuve envidia Es un pecado Pero casi Resbalaron mis pies Yo casi Tire la toalla De mi fe Pero no es que Casi Pequé Él ya estuvo Un pecado Por su envidia Mira lo que dice Proverbios 24 19 20 No te entremetas Con los malignos No Ni tengas Envidia De los impíos Porque para el malo No habrá buen fin Y la lámpara De los impíos Será apagada La Biblia Nos advierte Una y otra vez Acerca de la envidia Nos reta Nos desafía Nos ordena A que no tengamos Envidia Vamos Y mira lo que dice Él dice En el primer reciclo Ciertamente Dios Es bueno Y luego mira En cuanto a mí Tuve envidia Por un momento Porque cuando Él tuvo envidia Por la prosperidad De los impíos Él fue el buen juez Azaf En sus ojos Y él tenía A Dios En su corte Y él fue el juez Mirando a Dios Como si él fuera el juez Ahora Él ya lo ha cambiado De regreso Gracias a Dios Número tres En la escena Retrospectiva Sea lo que sucedió En el pasado Las dudas Que tuvo Azaf Respecto a Dios Ahora tiene certeza De la justicia De la justicia De Dios Ok Con la pregunta De que de la injusticia Del mundo Porque Dios Si eres bueno Hay tanta injusticia Yo quiero ser como Azaf Él si tuvo el problema Como muchos de nosotros Pero él Él va a tener un testimonio De lo que Dios Hizo con él Para que él Diga Ok Dios es justo Perdón Dios es justo Y él dice Tuve Envidia Es algo en el pretérito Es algo ya pasado Número cuatro Sea lo que sucedió En el pasado La envidia De Azaf Fue algo del pasado Ok Ya vamos a entrar En el texto Ahora vamos a entrar En la película Pueden sacar sus palomitas Empecemos con la historia El primer La primera cosa Que hizo Azaf Es que él Puso sus ojos En vidas ajenas Mira lo que dice el texto Porque tuve envidia De los arrogantes Al ver La prosperidad De los empíos Porque no hay Dolores en su muerte Y su cuerpo Es robado Porque estás mirando Sus dolores Porque estás mirando Su cuerpo Porque estás mirando Sus cuentas bancarias No debes tú Estar guiando Al pueblo de Dios En adoración No sufren penalidades Como los mortales Ni son azotados Como los demás hombres Por tanto El orgullo Su collar Y el manto De la violencia Los cubre Azaf Había quitado Sus ojos De Dios Y su provisión Y había puesto Sus ojos En las condiciones Materiales De los empíos Él empezó A observar Lo incorrecto Él es ministro Y él es un hombre De una categoría alta El problema La injusticia Nos toca A todos Y él Se hizo juez De Dios Él puso a Dios En juicio Y él trajo testigos Mira Empío Tú aquí Empío ¿Cómo está la panza? Como Joe Owen Bien llena Dios ¿Por qué? Él es empío Empío Muéstrame tu cuenta Bancaria Pues soy ricachón Dios ¿Por qué lo hiciste eso? Él está poniendo Dios Como en juicio William Blake Poeta y artista Inglesa Dijo Las tenues Ventanas Del alma De esta vida Distorsionan Los cielos De un polo Al otro Y te llevan A creer Una mentira Cuando ves Con el ojo Y no a través Del ojo Dios Nunca Creó a tu ojo Como juez Del mundo El ojo Es para que veas A través del ojo Con la conciencia Bañada en la palabra De Dios El ojo No es juez De Dios Ni del mundo Rabbi Zacarías Dice En nuestros días Hemos aprendido A escuchar Con nuestros ojos Y a pensar Con nuestros sentimientos Habremos de ver A través del ojo Con la conciencia Cuando empezamos A ver con el ojo Desprovisto De la conciencia Toda clase de creencias Puede invadir La imaginación Y perdón Rabbi Zacarías Te quiero mucho Pero no es la conciencia Es la palabra De Dios Pero la palabra De Dios A una persona Regenerada Está moldeando Su conciencia Así que tu ojo No es juez de Dios Y luego dice El orgullo Su collar El manto De violencia Los cubre Mira Estoy empezando A ver aquí Un poco De él Está siendo Sarcástico Ya Y el sarcástico Cuando alguien Es sarcástico Cuando está dolido Eso quiere decir Que está empezando La amargura Ya Ahora puedes decir Yo no puedes tomar Esos pasos Adivinando No Es porque yo ya sé Lo que viene En el texto Después Y él va a decir Que es amargura Número dos Asaf se había vuelto Amargo Al ver las condiciones De la vida De los impíos Que no les tocaba El sufrimiento Como los demás Y mira lo que él dice Los ojos En los versículos 7 y 9 Los ojos Se les saltan De gordura Pues siempre que yo Leo este texto Siento convicción Ustedes saben por qué Se desborda su corazón Con sus antojos Se mofan Y con maldad Hablan de opresión No solamente oprimen Hablan de eso Ustedes saben Que cuando uno peca Al menos Lo hacen secreto Porque le da vergüenza Ellos oprimen Y hablan de eso Ni les da vergüenza Hablan desde su Encumbrada posición Contra el cielo Han puesto su boca Y su lengua Se pasea Por la tierra Pasan por toda la tierra Blasfemando a Dios Retando a Dios Diciendo toda clase De maldad Contra Dios Y la manera que Dios Los recompensa Es que les da salud Y riquezas Dios que te pasa Asaf había Concluido Erróneamente Que la bondad De Dios Con los puros De corazón Se manifiesta En prosperidad Y salud Eso es lo que Le pasó a Asaf Él pensó En la retribución Asaf hubiera sido Un amigo de Job No sé dónde estaba Asaf en ese día Pero no se había nacido Asaf pensó Si tú temes a Dios Y haces el bien Vas a tener prosperidad Y salud Y si tú temes Y si no temes a Dios Y si haces el mal Te va a resultar Pobreza Y enfermedad Y Asaf está tropezando Aquí O casi tropezando Porque él está Viendo lo opuesto Y él había perdido La certeza De la bondad De Dios Debido a esta confusión Pues por lo que parece Esto no es solamente Un problema de Asaf Esto es un problema De muchos de nosotros Incluso cristianos Hemos perdido La certeza De la bondad De Dios Porque hemos empezado A usar un ojo Finito Pequeño Como juez Del Dios Del universo Empezamos a mirar Y poner a Dios En juicio Que Dios nos ayude A arrepentir Por esto Y mira lo que dice Después Por eso el pueblo De Dios Vuelve a este lugar Este versículo Me tardó Mucho Porque hay distintas Maneras De lo que interpretan En hebreo Pero por lo que parece Todos los comentaristas Están de acuerdo Que la estructura dice Que el pueblo De Dios Los israelitas Algunos Iban con ellos Y fueron afectados Y volvían A Jerusalén Volvían a Jerusalén Y saben lo que hacían Vivían de esa manera Dentro de Jerusalén Y por eso El pueblo De Dios Vuelve a este lugar Y beben las aguas De la abundancia Y dicen Como lo sabe Dios Y hay conocimiento En el altísimo Y aquí Estos son los impíos Y siempre desahogados Han aumentado Sus riquezas Están retando La omnisciencia Dios Dios no sabe Nosotros aprendimos En la conferencia Corandeo Que cuando uno Que es cristiano Vive una doble vida Está haciendo lo mismo Pero con sus acciones Dios no sabe Siempre Siempre Que tú y yo Tenemos pecado No confesado Por el cual No nos hemos arrepentido Estamos cada segundo Diciendo Dios No sabe Y a Dios No le importa Pues él Con todo lo que había visto Con su ojo No a través De la sabiduría De Dios No apoyándose En la soberanía De Dios En la gracia De Dios En la gloria De Dios En la bondad De Dios Él llegó A sus propias Conclusiones Primero Versículo 13 Él dijo Ciertamente Otra vez Ciertamente Ustedes saben Él no es el único Que tiene ese problema Mira Jeremías 12 1 Cuando a ti Presento mi causa En verdad Asuntos de justicia Voy a discutir contigo Ahora se está atreviendo Un poco ¿Por qué Prospera el camino En los impíos Y viven en paz Todos los que Obren con perfidia? Y él dice Asaf Yo guardé Mi alma En mi corazón En vano Porque yo siempre Estoy sufriendo Debido a eso Y una observancia Que podemos hacer Observación Asaf Concluyó Que su vida En temor a Dios Fue en vano Esto nos muestra Que Asaf Estaba en Idolatría Déjete Digo Por qué Digamos que Una esposa Ve Después de dos años Casada Que ella no está Podiendo ir al mall A Simán A comprar Todas las pinturas Y las joyas Como antes Hacía de soltera Y están Batallando Como nueva pareja Y que es Debido a eso Que si ella Concluye Que su matrimonio Contigo Fue en vano ¿Qué te muestra Esto del matrimonio? Su corazón Estaba en lo material No en ti Entonces Si tu corazón Guardas por el Señor Solamente Para que no te azoten Entonces Eso es Idolatría Eso es Pragmatismo Pues quien No lo va a hacer Yo no quiero Que me azoten Yo quiero riquezas Entonces si Yo me humillo Ante Dios Eso es pragmatismo ¿Qué tiene que ver Eso con Dios? Y estamos viendo Que se hizo Manifiesta Que este Hombre Que lleva Al pueblo De Dios En adoración A Dios Tiene un corazón Idolatrando Todo el tiempo Y él fue Quien Guiaba El coro Wow Mira eso Llevaba El pueblo Adorar a Dios Mientras su Alma Adoraba Al placer Paul Tripp Dice ¿Por qué Cuestionamos La fidelidad De Dios? ¿Por qué Creemos Que estamos Soportando Más De lo que Podemos Llevar? ¿Por qué Buscamos Alguna Escapatoria Que Podamos Encontrar? ¿Por qué No estamos Confortados Por la Presencia Y las Promesas De Dios? La respuesta Es la Idolatría Cualquier Situación Que amanece El deseo De mi Corazón Por las Cosas De este Mundo Me Parecerá Insoportable Si Hay una Situación Que Amenaza Mi Lugar En este Mundo Mis Pertenencias Lo que A mí Me hace Sentir Cómodo En esta Vida Eso Muestra Dónde Está Mi Corazón Pero Que Hace El pecado Daño Tu Comunión Con Dios A Quien Estás Adorando Te Afecta Igual Tu Pecado Podemos Ver Que Somos Idólatras Gracias A Dios Estamos Leyendo Eso A Través Del Nuevo Testamento Esto Se Va A Ver Muy Muy Difícil Salmos 73 15 Si Yo Hubiera Dicho Así Hablaré He Aquí Habría Traicionado La Generación De Tus Hijos Al Menos Le Salió Una Cosa Positiva Aquí Con Sus Dudas A La Congregación Que Toda La Influencia Que Él Tenía Él No Enseñó Esas Mentiras Pero Por Lo Que Parece En El Contexto Y Como Lo Está Diciendo Por Lo Que Parece Llevaba Esta Duda En Secreto Por Un Tiempo Mira Lo Que Dice Aquí En Versículo 16 Cuando Y Aquí Vemos Su Problema Aquí Ya Yo Dice Que Le Pasa A Este Señor Aquí Vemos Cuál Es Su Problema Por Supuesto Su Problema Es El Hombre Caído Pero Que Que Está Provocando Esto Y Ya Lo Vimos Cuando Pensaba Y Trataba De Entender Esto Fue Difícil Para Mí Vemos Su Problema Que Fue El Juez Del Universo En Ese Momento El Razonamiento Humano David Humano Hace Y Y Dios Dios Tiene La Paciencia Y El Amor De Concederte El Arrepentimiento Mira el pecado De Satanás Y Y Que Le Costó A Él Y Mira un Pecado Parecido Envidia Y Mira como Dios Trata Al Hombre Entendamos Que La Gracia Y La Misericordia De Dios Es Algo Que Tú Nunca Vas Definir Ni En Esta Vida Ni En La Eternidad Solo De Eso Te Vas A Gozar Yo Acusé Al Dios De Universo Hasta Que Entré En En el Santuario De Dios Entonces Comprendí El Fin De Ellos En el Santuario Uno Escucha La Palabra Uno Adora Dios Uno Tiene Comunión Con Dios Y Dios Le Concedió A Él El Arrepentimiento Ahora Va Decir Ciertamente Por La Tercera Vez Ciertamente Tú Los Pones En Lugares Desparadizos Los Arrojas A La Destrucción Como De repente Está Cambiando Todo Dejó De ver Con sus Ojos Y su Racionamiento Humano Empezó A ver A través De lo Que Dios Lo Estaba Mostrando Ciertamente Tú Los Pones En Lugares Desparadizos Los Arrojas A La Destrucción Como Son Destruidos En Un Momento Son Totalmente Consumidos Por Terrores Repentinos Como Un Sueño Del Que Despierta Oh Señor Cuando Te Levantas Despreciarás Su Apariencia Y Luego Cuando Mi Corazón Se Llenó De Amargura Les Dije Que Va A Salir En El Texto Lo Que Vimos Antes De Sus Quejas Lo Que Él Estaba Acusando Vimos Amargura Y Cuando Alguien Está Mira Donde Hay Mucho Sarcasmo Hay Amargura Es Una Manera De Demostrarlo Sin Ser Directo Cuando Mi Corazón Se Llenó De Amargura Y Mi Interior Sentía Punzadas La Amargura Hermanos Número Uno Esto No Es El Punto Del Texto Pero Es Bueno Mencionar La Amargura Es Algo Que Crece Con El Tiempo Hermanos Te Hace Sufrir Y Nunca Ofrece Mira La Amargura Nunca Te 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 Hizo 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 Algo Y La Amargura Através De Los Años Esperando Ver Recompensar Que Luego Todos Digan Si Tú Tienes La Razón Y Yo Estoy Mal Perdóname A mí Mírate A ti Tú Eres Grande Tú Eres Bueno Perdón Por los Años De Humillación Estás Esperando Esto Retribución Y La Amargura Está Creciendo Todo El Momento Dios No Te Lo Prometido Dios No Te Lo Prometido La Amargura Te Va A Destruir Y De Los Cinco Hijos De Mis Padres Ha Destruido A Tres Casi A Cuatro Hasta Que El Señor Rescató A Mi Hermano Hace Tres Años Pero Sigamos Luego Dice En el Versículo 22 Entonces Era Yo Torpe Y Sin Entendimiento Ok Gracias Porque Hace Un Momento Estabas Diciendo Que Según Tu Entendimiento El Dios Universo No Sabe Lo Que Hace Ahora Dices Yo Soy Torpe Y Mi Entendimiento Está Mal Las Maravillas Del Arrepentimiento Hermanos Hay Terapias Hay Consejeros Hasta Terapias De Electricutan Para Tratar De Cambiar Alguien Su Manera De Pensar Dios Nada Más Con El Arrepentimiento Y Alguien Cambia Todo En Un Instante Era Como Una Bestia Delante De Ti Yo De Repente Ya no Estás En El Lugar De Los Puros De Corazón Asaf De Repente Te Diste Cuenta Que Tú Estás El Mismo Con Los Impíos Porque Eres Un Ser Humano Y Es Un Pecador Hasta Aquí El Argumento De Asaf Tiene Que Ver Con El Trato De Dios Con Los Impíos Y La Falta De Trato De Dios Con Los Puros De Corazón Pero luego Asaf Se Da Cuenta De De Algo Tú No Estás En lugar Sabe Algo Que Lo Vamos A Descubrir Que Es Porque Ahora Cómo Se Atreve A Decir Después De Estar En Comunión Con Dios Cómo Se Atreve A Decir Lo Siguiente Aunque Yo Pequé No No Hay Problema Algo Pasa Él Sabe Que Fue Perdonado Sin Embargo Yo Siempre Estoy Contigo Aunque Yo Pequé Aunque Me Viste Como Una Bestia Ante Tus Ojos Por Mi Pecado Aunque Eso Pasó Yo Siempre Estoy Contigo Tú Me Has Tomado La Mano Derecha Con Tu Consejo Me Guiarás Y Después Me Recibirás En Gloria ¿Cómo Saber Que Fue Perdonado Nadie Llegará Con Un Tratado A Su Puerta Porque No Hay Cristo Todavía Cristo No Hace Hecho Carne No Ha Pasado Lo De La Muerte La Resurrección ¿Cómo Él Puede Hablar Como Cristiano Del Nuevo Testamento Vamos A Nuevo Testamento 1 Corintios 1 7 B A 9 Nuestro Señor Jesucristo El Cual También Los Confirmará Hasta El Fin Para Que Seáis Irrepensibles En El Día De Nuestro Señor Jesucristo Fiel Es Dios Por Medio De Quien Fuisteis Llamados A La Comunión Con Su Hijo Jesucristo Señor Nuestro Por Lo Que Parece Alguien En El Antiguo Testamento Tiene Esa Misma Certeza Aunque No Saben Que Se Llamas Jesús Alguien Tiene Una Certeza Que Aunque Yo Soy El Texto Dice Yo Soy Pegador Pero Soy Salvo Alguien Conoce Algo Que Le Va Salvar Porque Dice Me Recibirás En Gloria Aunque Soy Un Pecador Y Al final De La Prédica Lo Van A Ver Pero Ahora Vamos A Terminar A Quien Tengo Yo En Los Cielos Sino A Ti Y Fuera De Ti Nada Deseo En La Tierra Wow Yo No Necesito Lo Que Los Impíos Tienen Ahora Este Hombre Está Viendo Las Cosas A Través De La Verdad No A Través De Su Razonamiento Caído Mira Antes Porque Los Prosperas Ahora Dice Yo No Necesito Nada Sino A Ti Que Les Todo Dinero No Me Importa Yo Te Tengo A Ti Todos Los Psicólogos Todos Los Hospitales De De Deben Hablar Con El Dios De Los Dioses Porque Él Cambia Algo En Un Instante Fuera De Ti Nada Deseo En La Tierra Mi Carne Mi Corazón Pueden Desfallecer Porque Antes Dijo Yo Estoy Siendo Azotado Ahora Dice Mi Carne Mi Corazón Pueden Desfallecer Pero Dios Es La Fortaleza De Mi Corazón Y Mi Porción Para Siempre Otra Vez Este Hombre Está Seguro De Algo Porque He Aquí Los Que Están Lejos De Ti Perecerán Tú Has Destruido A Todos Los Que Te Son Infieles Más Para Mí Estar Cerca De Dios Es Mi Bien Cómo Es Que Se Ha Acercado Un Dios Santo Con Es Un Hombre Pecador En Dios El Señor He Puesto En Refugio Para Contar Todas Tus Obras Número Uno Él Aprendió Lo Que Pablo Estaba Enseñando Ya En Nuevo Testamento Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Según Corintios 4 7 12 Para Que La Extraordinaria Grandeza Del Poder Sea De Dios Y No De Nosotros Afligidos En Todo Pero No Agobiados Perplejos Pero No Desesperados Perseguidos Pero No Abandonados Derribados Pero No Destruidos Llevando Siempre En El Cuerpo Por Todas Partes La Muerte De Jesús Para Que También La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestro Cuerpo Porque Nosotros Que Vivimos Constantemente Estamos Siendo Entregados A Muerte Por Caus De Jesús Para Que También La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestro Cuerpo Mortal Así Que Nosotros Oblan La Muerte Pero En Vosotros La Vida Sabiendo Que Aquel Que Resucitó A Señor Jesús A Nosotros También Nos Resucitará Con Jesús Y Nos Presentará Juntamente Con Vosotros Por Tanto No Desfallecemos Antes Bien Aunque Nuestro Hombre Exterior Se Va De Sin embargo Nuestro Hombre Interior Se Renueva De Día En Día Pues Esta Hace toda Comparación Al No Poner Nuestra Vista En Las Cosas Que Se Ven Sino En Las Que No Se Ven Porque Las Cosas Que Se Ven Son Temporales Pero Las Que No Se Ven Son Eternas Abacuc Tuvo El Mismo Problema Yo Creo Que Abacuc Nos Va A Ayudar A Saber Cómo Este Salmista Supo Que Fue Perdonado Por Su Envidia Y Todos Dijo De Adán Abacuc Tuvo Una Queja Contra Dios También Hasta Cuando O Señor Pediré Ayuda Y No Escucharás Clamaré A Ti Violencia Y No Salvarás Porque Me Haces Ver La Iniquidad Y Me Haces Mirar La Opresión Como Si Tú Fueras Un Santito Realmente Tú Quieres Decir A Dios Porque Me Haces Ver El Pecado De Ellos Piensa Por Un Momento La Destrucción Y La Violencia Están Delante De Mí Hay Rencilla Y Surge Discordia Por Eso No Se Cumple La Ley Y Nunca Prevalece La Justicia Mira Esto Es Un Problema Muy Común No Del Problema De La Justicia La Injusticia En El Mundo Pues El Empio Asedia Al Justo Por Eso Sale Pervertida La Justicia Dios ¿Por Que No Actúes Con Justicia Porque Tu Mundo No Tiene Justicia Y Luego Dios Le Empieza A Hablar En Habacuc Hay Tres Capítulos Hermoso Libro Pero Dios Le Dice Algo Habacuc He Aquí El Orgulloso En Él Su Almano Recta Más El Justo Por La Fe Vivirá Ahora Quizás Habacuc No Entendía Todo Lo Que Eso Significa Pero El Aposo Pablo Mirándose Atrás Él Usa Eso Para Mostrar La Justificación En El Evangelio De Jesucristo Que Nadie Es Justificado Ante Dios Por La Ley Es Evidente Porque El Justo Por La Fe Vivirá Acuérdate Él Había Tenido Envidia Él Confiesa Que Es Un Torpe Es Una Bestia Delante De Dios Él No Está Diciendo Que No Es Un Pecador Ya Asaf Pero Mira Romanos 3 Como Está Escrito 10 11 No Hay Justo Ni A Uno No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Versículos 19 20 Ahora Bien Sabemos Que Cuanto Dice La Ley Lo Dice A Los Que Están Bajo La Ley Para Que Toda Boca Se Calle Y Todo el Mundo Se Hecho Responsable Ante Dios Porque Por Las Desde Adán Hasta Que El Final Del Mundo Ningún Hombre Ni Adán Ni Abram Ningún Hombre Será Justificado Delante De Él Por Las Obras De La Ley Pues Por Medio De La Ley Viene El Conocimiento Del Pecado Entonces ¿Cómo Puede Ser Uno Tan Cierto De Eso Voy Dejar A Pablo Responder ¿Qué Diremos Entonces Que Hay Abram Abram No Escuchó El Evangelio Nuestro Padre Según La Carne Fue Por Obras Por Él Y Luego Ya Estamos Una Dispensión Distinta Hay Dispensiones Donde Dios Ahora Aquí Es Por Obras Y Luego Aquí Es Por Gracia No Si Alguien Cree Eso Aquí Se Acaba El Apóstol Pablo Deja Muerto Ese Debate Abram Fue Justificado Si Abram Fue Justificado Por Las Obras Tiene De Que Jactarse Pero No Para Con Dios Porque Que Dice La Escritura Y Crey Abram A Dios Y Le Fue Contada Por Justicia Que Maravilloso Evangelio Que Nosotros Hemos Recibido Hermanos La Muerte La Resurrección De Cristo Cubre Los Pecados De Los Que Fueron Salvos Por La fe Desde Adán Hasta El Fin Del Mundo A Los Que Fueron Salvados Por La fe Vemos Aquí Yo Veo Aquí En el Texto Yo Veo Un Hombre Que Se Arrepiente Y Pone Su Fe En Dios Primero Primero Entonces Yo Era Torpe Está Confesando Su Pecado Está Confesándose Pecador Y Sin Entendimiento Dios Yo te juzgué Con mi Razonamiento Yo soy Entendimiento Soy Torpe Soy Torpe Era Como una Bestia Delante De Ti Pero Tú Me Recibirás En Gloria Yo Veo Arrepentimiento Y Veo La Fe En Las Promesas De Dios Porque En el Tiempo De Asaf Tenían Que Hacer Muchos Sacrificios Y Esos No Lo Salvaron Asaf Tampoco Hebreos 10 10 11 Mirando En Nuevo Testamento Hacia Atrás Ya Que El Sacrificio Vino Por Esta Voluntad Hemos Sido Santificados Mediante La Ofrenda Del Cuerpo De Jesucristo Ofrecida De Una Vez Para Siempre Y Ciertamente Que De los Antiguos Testamentos Sacerdote Está De Pie Detrás Día Tras Día Ministrando Ofreciendo Muchas Veces Los Mismos Sacrificios Que Nunca Pueden Quitar Los Pecados Nunca Pueden Todo Es Por Cristo Y Para Cristo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Desde Las Galaxias Hasta Las Nebulosas Hasta Los Seres Humanos Las Plantas La Luna Los Satélites Alrededor De Otros Planetas Saturno Plutón Marte Todo Es Por Él Y Para Él Y Si Alguien Va Entra En La Salvación Hijo De Adán Va A A Través De Él Desde Génesis Hasta Apocalipsis Entonces Lo Que Tú Empezaste Con Una Queja Con Tus Amigos Tu Familia La Injusticia De Dios Te Ha Vuelto A Ti En Este Día Las Tarjetas Las Cartas El Injusto Eres Tú El Injusto Soy Yo Dios Es Justo Estuve En Una Estuve En Una Vigilia En Georgia Una Vigilia Y Algunos Hermanos Latinoamericanos Estaban Gritando Queremos Justicia Justicia Por Inmigración Y Mira No Voy Entrar En Ese Tema Mi Corazón Está Con Ellos El Corazón De Dios Está Con Inmigrante Pero Déjenles Digo Algo Ten Cuidado Exigir A Dios Justicia Porque Si tú Quieres La Justicia Plena De Dios Eso Es Infierno Para Todos Nosotros Pero Mis Derechos Muéstrame Donde Dios Te ha Dado Derechos En La Biblia Desde La Caída Para Acá Muéstrame Donde Nadie Tiene Un Derecho A Nada Tenemos Derechitos Al Infierno Eso Es Así Con Eso En Mente Con Eso En Mente Salgamos Del Legalismo Exigiendo Justicia Y Venimos Derrotados A los Pies De Cristo Rogando Por Misericordia Y Gracia Y Dios Es Justo En Todo Lo Que Él Hace Y Lo Que Él Permite También Él Es Justo Concédenos Dios El Arrepentimiento Y Dios Glorifica Tu Hijo Jesucristo Entre Nosotros Hoy Quizás Hoy Es El Día Que Te Des Cuenta Mira Yo Tengo Hermanas Así Toda La Vida Echan La Culpa A Mi Mamá Por Su Vida Ahora Pero Cuando Están Ante Dios Van A Poder Decir Fue Mi Mamá Tú Ves En la Biblia Eso Según Corintios 5 10 Que Cada Uno Vamos A Rendir Cuentas Por Lo Que Hicimos Estando En El Cuerpo Sea Bien O Mal No Puedes Decir La Culpa La Tiene Mi Mamá La Culpa Tiene Mi Papá La Culpa Tiene El Marxismo La Culpa Tiene Capitalismo La Culpa Tiene El Presidente El Salvador No La Culpa Tengo Yo Y Cuando Tú Puedes Ser Como Asaf Y Dice Dios Soy Un Torpe Ante Ti Me Arrepiento De Haber Puesto A Yo Soy Un Pecador Igual Como Los Extorsionistas Yo Soy Igual De Pecador Incluso Si Yo Fuera El Presidente De Salvador Y No Regenerado Te Prometo Sería Yo Corrupto Es Fácil Decir Esos Corruptos Pues Tú Estás Aquí Nomás Por Eso Lo Dices Pero Ponte Ahí Va Ser Corrupto También Pero Por La Gracia De Dios Podemos Ver Que Levan El Dulce Por Sus Propios Pecados Yo Dije Dios Es Injusto Para Tapar Mi Injusticia Te Estás Proyectando Tu Culpa A Dios Que Horrible Pecado Es Eso Y Él Aún Te Ofrece El Evangelio Arrepiéntete Dios Es Bueno Es Justo Dios Es Bueno Cuando Arroja El Infierno Dios Es Bueno Cuando Reciben La Gracia Dios Es Bueno 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 Y Bueno Y Tú Eres Malo Yo Soy Malo Pero Un Buen Dios Por Su Bondad Y Su Gracia Para Glorificarse A Sí Mismo Envió A Su Hijo Unigénito Bueno Que Vivió La Vida Buena En Perfecta Obediencia Al Padre Bueno Y Él Subió Una Cruz Mala Sobre El Monte Malo De La Calavera De La Muerte En Vez De Salmo 24 Subir Al Monte De Jehová Y Murió La Muerte Mala Y Él Que Fue Bueno No Conoció Pecado Fue Hecho Pecado Y Luego Dios En Todo Su Furor Isaías 53 Le Complació Quebrantar A Su Hijo Imagínate Como Así Como La Molina De Manos Bajo Los Pies Para Que Tú Y Yo Podemos Venir A Elohe Los Que Acusaron A Dios Del Universo Y Ahora Ser Llamados Hijos Eso Es Una Gracia Inmedible Para Mí Sea Lo Que Sea Que Fue Tu Pecado Cristo Es Mayor Y Su Sacrificio Es Mucho Más Grande Que Eso Confía En Él Amén